Hola qué tal amigos, estás Alberto y el día de hoy les quiero compartir 5 carátulas un tanto minimalistas para aquellos días que quieren tener la carátula un poquito más limpia, más presentable porque si bien en lo personal yo me considero una persona que le gusta mucho tener carátulas que tengan mucha información, que tengan cuántos pasos llevo, la batería, el calendario, el clima, obviamente la hora pero definitivamente hay ciertos días en los cuales prefiero tener un poquito más limpo y más minimalista todo el tema de la carátula, entonces creo que estas 5 carátulas les van a servir bastante para esos momentos así que sin más introducción vamos con el video Bueno y antes de comenzar con el video les voy a dejar un videito aquí arribita de ahí 5 carátulas que ustedes pueden usar para deportes, o sea deportivas por si también les gusta un poquito el deporte pues les dejo estas 5 carátulas aquí arribita pero bueno vamos a comenzar rápidamente con el video, la primera que les quiero mostrar es justamente esta se llama literal círculo de colores, es muy básica pero me gusta bastante esa pequeña animación y sobre todo que va cambiando de colores conforme pasa el tiempo, no tiene absolutamente ningún atajo no tiene nada, le puedo explicar donde sea y la verdad es que no va a ser nada, está súper minimalista pero me gusta bastante porque se ve bastante limpia y si van viendo ahí los segunderos se van moviendo y les comento conforme pasa el tiempo se va cambiando de color, es automático, lamentablemente no lo puedes editar no lo puedes dar doble clic y cambiarlo, pero bueno se ve bastante bien ojo como quieren les voy a dejar todos los links de las carátulas para que ustedes las puedan descargar en la tienda del reloj, de las aplicaciones de reloj, pero bueno esta es la segunda me gusta bastante porque es análoga, es un poquito más formal por así decirlo pero se ve como quiera bastante limpio, te ahorra evidentemente bastante batería por el hecho de que está completamente negro, solamente se ve el minutero, el segundero y pues las horas obviamente y como quiera tiene las dos información lo que es de la batería y también de los pasos que llevas conforme a tu objetivo también en la parte de aquí de abajito tiene que día estamos en el mes lamentablemente no tiene ningún atajo tampoco, pero esto creo que lo hace también bastante minimalista y bastante limpio la tercera carátula se llama Analog 18, también les voy a dejar el link en la descripción también es análogo, no es digital y evidentemente aparece la información de los pasos y de la batería y aparte que día estamos de la semana y del mes algo que también me gusta bastante es que evidentemente también tiene esta pequeña animación del segundero igual tampoco tiene ningún atajo lamentablemente sin embargo si le das doble clic como vemos ahí o presionas dos veces en el centro va a ir cambiando un poquito los colores esto me gusta bastante, la verdad creo que este le da bastante formalidad a por ejemplo puedes ir a un evento, quemas un poquito tu extensible a uno quizá aluminio de piel y le pones esta carátula y creo que se ve bastante bien obtienes como que la información de tus pasos, de la batería y de la fecha y aparte no pierdes digamos el estilo de que se ve un poquito más formal el cuarto o la cuarta carátula que les quiero mostrar es justamente esta meramente porque se ve bastante limpio, me gusta mucho esa animación como vemos la tapas y lo vuelves a ver y se anima en lo que es el alrededor no tiene ningún digamos función lamentablemente simplemente es la vista que hace cuando se mueve también tienes el tema de la batería y esto no tiene información de pasos, no tiene información de la fecha pero como vemos se va moviendo y es lo que lo hace bastante interesante a mí me gustó sinceramente no tiene mucha funcionabilidad pero por temas de vista creo que se ve bastante bastante bien y por último pero no menos importante la que más en la persona a mí más me gusta es esta justamente se ve bastante limpio tienes la hora, tienes cuántos pasos llevas de tu objetivo cuánta batería te queda y aparte tenemos esa pequeña animación alrededor de la carátula que se indican los segundos obviamente me gustó también bastante que le das doble o le presionas doble vez en el centro y va a estar cambiando de color entonces eso también es un pequeño detallito que me gustó bastante porque lo puedes combinar inclusive con tu ropa cuando de repente traes colores un poquito más rojizos, verdes lo puedes combinar como tú prefieras el único inconveniente es que es la única carátula de las 5 que les acabo de mostrar que tiene costo sin embargo les voy a dejar el link de la persona o desarrollador que genera estas carátulas porque yo la conseguí completamente gratis de hecho inclusive en Instagram les pasé el código porque el desarrollador cada cierto tiempo comparte códigos para carátulas gratis que tiene de pago entonces me pueden seguir en Alberto IMX tanto en Instagram como en Twitter ahí les suelo compartir cuando el desarrollador publica este tipo de promociones porque la verdad es que tiene muy buenas carátulas y creo que definitivamente valen la pena y sobre todo si podemos aprovechar cuando están gratis pues mucho mejor ¿no? pero bueno esas son todas las 5 carátulas la verdad es que no tienen tampoco mucha funcionalidad como dijimos son minimalistas con la misma filosofía de entre menos es más como esta igual no tenemos nada de funcionabilidad pero me interesaría también saber qué opinan sobre todo si también tienen alguna carátula que recomienden como les comento les dejaré aquí arribita el link y en la descripción de las carátulas deportivas porque definitivamente hay bastantes tengo muchas descargas aquí en el reloj como pueden ver me gusta mucho ir cambiando constantemente las carátulas así que si también tienen alguna recomendación pongan en los comentarios ¿no? pero bueno eso es todo espero que les haya gustado y sobre todo servido el video si les gustó no olviden dejarle un like y suscribirse al canal para no perderse ningún video ninguna novedad nueva eso es todo muchas gracias y nos vemos a la siguiente saludos un saludo un saludo Gracias por ver el video.